Para recibir a Bolívar Oriente no contará con Mariano Brau, que no asiste a las prácticas porque está con síntomas de chikunguya. El proceso viral se le ha venido con un poco de agresividad, está con mucha fiebre, malestar, entonces tiene algunos síntomas subjetivos de un proceso viral un poco más severo. Con Brau descartado y con Hugo Sousa todavía en recuperación, el técnico refinero pondría a Alejandro Meleán en la saga central. En este compromiso adelantado de la fecha 13 que marcará el debut de Ángel Guillermo Hoyos. Esto es una bendición, muchos desean estar en esta posibilidad y no pueden llegar nunca, entonces nosotros somos bendecidos. Para este clásico nacional los refineros pondrán a la venta 20.000 entradas. Además del apoyo los jugadores le piden paciencia a su hinchada porque el equipo hasta ahora no puede ganar jugando en el Tahuichi. Un poco de paciencia porque el partido dura 90, 93, 95 minutos, se lo puede ganar en los 5 minutos como se lo puede ganar en la edición.